El mes de junio está lleno de diferentes eventos astronómicos que dejarán boquiabiertos a los amantes del universo, entre ellos el Triángulo de Verano, un fenómeno que solo se puede apreciar en ciertas fechas. Pero, ¿de qué se trata? De acuerdo con National Geographic, el Triángulo de Verano o Asterismo es un grupo de estrellas que vistas desde la Tierra parecen formar una figura geométrica, del mismo modo que las constelaciones, pero que a diferencia de estas no son reconocidas como tales por la comunidad científica. La denominación de Triángulo de Verano tiene su origen en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando Oswald Thomas, un astrónomo de origen transilvano, observó este fenómeno celeste y se le ocurrió componer una figura geométrica imaginaria con esas tres estrellas a las que llamó el Gran Triángulo. No obstante, sería hasta finales de la década de 1950 cuando Patrick Moore, un astrónomo aficionado y gran divulgador científico de la BBC, dio a este asterismo el nombre de Triángulo del Verano, por lo que hoy es conocido en todo el mundo. El Triángulo del Verano se puede ver en cualquier momento del año pero alcanza su punto más alto en el cielo durante el verano en el hemisferio norte. Desde junio, las tres estrellas brillantes aparecen en el cielo del este y viajan a través del cielo nocturno durante toda la noche.